Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art, me ven con mi carrito rosado porque acabo de llegar del supermercado de hacer las compras y adivinen, todo lo que hay ahí es color rosa, ustedes saben por qué, porque llevan una pila de días pidiéndome que los complazca haciendo el reto de comiendo 24 horas, todo rosa, y vamos ya con este reto a ver que tal nos va, y ya he puesto encima de la meseta todas las compras y díganme si esto no es de loco, miren que cantidad de opciones de alimentos rosados hay en el supermercado, nunca pensé en encontrar tantas cosas, así es que vamos a comenzar por el desayuno, opción número 1 encontré estos cereales, miren que bonitos se ven, bueno en el empaque, vamos a ver cuando lo abramos, ay que bonito, uy que lo tiene, wow, tu sabes que huele, hay yogur de fresa, esto promete que Dios amiguito, miren que lindo, que por cierto, yo hago este reto y por un día es divertido, pero comer así no es saludable, es mejor comer alimentos naturales, que tengan su color natural, eso están comiéndose cosas con colores, no good, uy, vamos a prepararnos una rica leche, con un squeak rosado, este dice set de fresa, nunca lo he probado, yo nada más conozco el de chocolate, ay Dios mío, miren ese color, y aquí tenemos nuestra cheche rosada, encontré también estas galletitas, que miren que bonitas están, con figuritas de animales, y se ven rosaditas en el empaque, ay que bonitas están, se ven super lindas, y que olorcito más rico tienen, yo creo que esas galletitas dulces pueden combinar perfectamente con un yogur, espero que sea rosado, y ahora voy a preparar mi desayuno favorito, que es el pancake crepe, yo le digo pancake crepe porque ustedes van a ver, que me queda finitico, y es una receta que ustedes tienen que probar, porque es súper saludable, pero además es exquisito, vamos a usar el quaker este, la avena, que es súper 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 natural, y está cruda, esto todo aquí es a ojo, miren, yo he hecho un poquito así, le he hecho un poquito de leche de almendra, le he hecho unas semillas mixtas, y esto es lo que le va a sustituir la mantequilla, y todas esas grasitas que no son tan saludables, y le vamos a echar un huevo, que viene en esta caja rosada, ojalá los huevos fueran rosados, pero tengo las expectativas bajas, y voy a darle el puntico dulce, con esta cremita de vainilla, y otra cosita que siempre le agrego, es una pizquita de canela, porque siento que le complementa el sabor, vamos a cocinarlo, me quedan un poquito como crepes, porque me quedan finitas, ya se me hace la boca agua de mirarlo, ustedes ven los pedacitos así de semillas ahí, cuando les toque comerse ese pedacito, es lo máximo, y miren, miren, no se pega ni nada, bueno, porque aparte de que estoy usando un sartén antiadherente, pero vieron, no usé ni grasa, ni nada, y para los propósitos de este video, lo voy a estar decorando, para que sea un pancake crepe rosada, pero, yo normalmente me lo como así por la mañana, es delicioso, le pico por arriba, una de estas tres frutas, que son mis favoritas para combinar, la piña, el plátano, o la fresa, que no hace falta más, no, ay papá, vamos a ponernos creativos ahora, miren esto, me encontré en supermercado, este queso, que es de fresa, se ve rosadito, esto yo nunca lo he probado, no sé, será un queso dulce, que no sé, al menos espero que sea rosado, y tiene un agüita rosado y todo, que eso, ay Dios mío, pero me está matando la curiosidad, yo quiero probar si el queso es dulce, y está rico, es dulce, pero muy, muy, muy ligeramente dulce, sabe a fresa, yo no sé a qué va a saber esta combinación, pero linda sí se va a ver, vamos a echarle este azúcar, miren qué color más bello, ay qué belleza, cada vez que le agrego algo menos saludable se vuelve mi pancake, pero bueno, vamos a agregarle ahora esto, dice ser un sirope de fresa, que lo que queremos es que se vea lindo, ay no, qué líquido está esto, pero por queso salió así, no, qué fail, yo pensé que iba a poder dibujar un poquito, pero salió demasiado líquido, esto ahora mismo parece un pancake de terror, vamos a agregarle esta cereza, es que tengo la esperanza de que esto quede un poquito más bonito, oye a mí estas cerecitas me encantan, ok ya, vamos a ponerle tren a más, estas son las opciones de desayuno que tenemos, vamos a ver qué tal, cuál me como primero, por Dios, a ver, voy a empezar por mi pancake, esto seguro va a estar muy, muy dulce, oh my God, no está rico, está raro, prefiero más la forma en la que siempre me lo como, que es con la fruta de verdad picadita arriba, pero esto no está mal, me impresionó, está riquísimo, voy a probar ahora la leche, con los cereales, esto sabe exquisito, estamos listos, esto es súper rico, vamos a ver qué tal las galletitas estas, wow, qué crujientes están, están ricas, me gusta que no son tan dulces, y tiene canela, vamos a ver qué tal está el juguito este, de fresa con coco, mmm, oh my God, qué rico está esto, no me gusta, soy una comilona, vamos a ver qué tal el yogur este, dice red raspberry, ay, el rosadito también, miren, vamos a ver qué tal el yogur rosa este, mmm, oh, qué rico, está delicioso, miren todo lo que tengo rosa para merendar, ay, papá, este los conozco porque me salió en un video de gomita versus real, y mami lo devoró, ah, 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 bolas de nieve rosadas, mmm, mmm, qué rico es esto, tiene demasiado sabor, que me gusta, chocolate, coco, y marshmallow, porque esto de afuera es marshmallow, esto me lo puedo comer en la calentera aquí sentada, déjenme probar este que me llama mucho la atención, dice fudge street, miren la figurita, ay, mira qué linda, qué rara, ay, mi madre, no sé por qué me da la impresión de que esto va a estar muy, muy dulce, miren cómo es por abajo, mmm, esto es pura zucar, está rica, pero van ganando los snowball, voy a probar estas que me llaman mucho la atención, porque nunca las había visto antes, y aquí dice que hay que hacerlas en el microondas o en la tostadora, parecen dos pancitos, como unos crackers, pero dicen ser de cherry, esto va a ser de cereza, y dice, ay, tres segundos, tres segundos nada más, tres segundos es eso, yo no sé, es tan idéntica, vamos a ver qué tal es, a ver, este no me gusta, a ver, se puede comer, pero en comparación con las demás, este, mmm, miren cómo es por dentro, mmm, voy a probar ahora esta merienda, que la conozco muy bien, porque me encanta, nosotros en Cuba le hicimos estos sorbetos, aquí en Estados Unidos le llaman buffer, díganme cómo le dicen en sus países, ay, qué rico, qué rico, qué rico, de esto me encanta sobre todo la textura, la verdad es que se ve más rosado, en la foto, que en la realidad, expectativa, realidad, y otra cosa que me encanta, es que no es tan 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 dulce, entonces no te empalaga, te puedes comer el paquete entero, y obviamente un líquido no podía faltar en la merienda, y cuando vi esto en el supermercado, lo agarré enseguida, porque dice que es una bebida típica del Salvador, cebada te va a poner en 5 minutos, dice producción que cebada me voy a poner yo, si sigo comiendo dulce, así le decimos en Cuba, está cebada, quiere decir está gorda, oye pero se lo tengo que probar, porque me mata la curiosidad, vamos a leer las instrucciones, vamos, Dios mío, miren el color, es súper súper rosa, aquí dice en un vaso de agua, agregar dos cucharadas de cebada, dilúyalo por completo, y ya después si quieres puedes agregar azúcar, si no te parece dulce, vamos a ver, si hay algún salvadoreño viendo este video, que me deje dicho en los comentarios, si es verdad que esta es la bebida típica del Salvador, porque eso es lo que dice el paquete, ay creo que no me va a gustar, puede ser que si hay que ponerle un poquito más de azúcar, ahora que le agregué un poquito de azúcar está mejor, pero la verdad, es que a esto le sale mucho mucho la canela, me parece estar tomando agua con canela, lo que si es muy refrescante, eso si tengo que decirlo, se siente así como fresquita, pero no me mata la verdad, y ya me falta nada más por probar esta merienda, debo tener el índice glicémico por el cielo, se llama festival, aquí pasa un poquito lo mismo, expectativa versus realidad, vamos a ver que tal, está rico, está muy rico, está encrujiente, que rica está, queridos amiguitos, vamos a preparar el almuerzo, estaba pensando cocinar un poquito de arroz, porque los cubanos si no comemos arroz, no comemos, vamos a agregarle una pintica de sal, y obviamente le vamos a agregar, una puntica de colorante, y este dice neón pink, ay papá, ay eso no será mucho, ay Dios mío, pero que le eché mucho, deja que vean el arroz, miren que belleza, estaba pensando combinar nuestro arroz rosa, con enjamonada pollo, yo no sé, pero esto en Cuba le decíamos es pan, yo no sé por qué, coge tu es pan aquí, oye pero miren si es rosadito, miren, me hubiera gustado ponerle una ensalada, pero se me hizo muy complicado, encontrar una ensalada rosa, pero tenemos un tropical punch, miren esto, que color más encendido, ay papá, que rico, ahora vamos a ver el arroz, mmm, que rico, mmm, yo tenía mucha gana de comer salado, ay Dios, vamos a ver esto, está bueno, lo que esto si se siente muy químico, pero está rico, momento de merendar de nuevo, oye siento que me he pasado el día entero comiendo, pero yo creo que son ideas mías, y miren cuántas opciones de fruta rosada encontré en el supermercado, y algunas me parecen muy muy raras, no las he probado nunca, así es que vamos a reaccionar, voy a empezar por esta, que me parece rarísima, que tiene como unos pedacitos de fruta, paralizadas, así están como en el aire, y miren, aquí tenemos allá en el fondo, a Karim, Karim, un perro bello, un perro hermoso, se porta muy bien, estos son pedazos de melocotones en gelatina de fresa, oh magia, miren, no se cae, vamos para allá, miren esto, ay papá, no sé si me va a gustar esto, oye que rico está esto, pues mira que me impresionó, porque yo no soy tan amante de la gelatina, pero esto está delicioso, le doy un 10 de 10, ok vamos a probar ahora este que dice, say hello to the brilliantly refreshing fruit cup, y esto es toronja y naranja, miren así como se ve, vamos a ver que tal esto, mmm, está malguito, está rico, a mi me encanta la toronja, lo que le siento como si tuviera también limón, yo rico, vamos a probar a ver que tal el juguito este de guayaba, comenta ahora mismo si tu crees que de aquí va a salir un jugo rosado, yo digo que va a salir color agua de cucu, lo sabía, miren esto, oh my god, miren el color de eso, mmm, no es color rosado, pero está rico, vamos a probar ahora esto, dice que va a ser manzana con fresa, pero miren la textura, eso parece un puré, y me llama la atención que aquí dice que uno de estos equivale a una comida, guau, miren esto, será que esto es una papa para bebé, comida de bebé, mmm, está rico esto, mmm, oye, esto está riquísima, me encantó, y ya vamos con la última opción de merienda rosada, y esta es un mix de fresa, fruta del dragón, melocotón y chía, díganme si han probado la chía alguna vez, esa semillita que cuando entra en contacto con un líquido se pone así como babosa, pero tiene muchas, muchas propiedades nutritivas, miren esto, queridos amiguitos, tengo que ser sincero, esto tiene un olor fuerte, tengo las expectativas bajas con este, pero bueno, vamos a ver, tal vez me sorprende, ay, no, pues fue siempre raro, a este no me gusta, no, a ese sí no me gusta, uy, no, 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 yo no sé lo que sucedió, llegó el momento de cenar, y me estoy sirviendo otro poquito de arroz rosa, pero esta vez lo voy a combinar con este atún, que la verdad es que parece un poco baby pink, como un rosita clarito, ay, qué rico huele este atún, mmm, y como yo soy una comilona, y sé que con eso no me voy a llenar, me voy a echar también una arasquita de jamón, que también tiene un color así como medio rosita, oye, es que eso se ve tan triste cuando no es ensalada, miren por ese plato, que se me acaba de ocurrir, que yo había pelado ayer unos rábanos, ok, no es rosado, 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 pero como yo siempre le raspo un poco la cáscara, esto se ve un poco rosadito, por favor permítanmelo, que estoy loca por comerme una verdura ya en el día de hoy, me voy a poner dos de esto, pli, 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 jiji, qué hambre tengo, voy a tener también unos postrecitos rosas, pero yo voy a probar ya, a ver qué tal esta combinación del atún baby pink, es que este atún está riquísimo, con el arroz, a ver qué tal el jamoncito este rosadito, qué rico, lo que más me gusta de aquí es esto, Karim se ha pasado el día entero espiando, él piensa que no lo veo, es que a él le encanta la comida, pobrecita, Karim la amapola, ¿te parece a la reina Elizabeth? Obviamente para bajar la cena, un jugo rigurosamente rosa, con un absorbente rosa, limonada de raspberry, sabe muy químico, sabe bastante, bastante químico, yo no lique, no lique este, vamos a darle otra oportunidad más a la chía, que son las semillitas, que en la merienda no me gustó, pero puede ser que en esta versión sí, oye, y aquí dice que tiene una pila de vitaminas, para la gente que le gusta hacer deporte, es como una super merienda, oye, esto no es rosado, contra, pero que color más feo tiene esto, por tu madre, Dios mío, esto parece caca, esto parece caca, miren esto, no, yo no me voy a comer eso, porque no es rosado, me engañaron, el empaque rosado, pero no es rosado el contenido, bueno, vamos a probarlo, porque tengo mucha curiosidad, no, no está malo, y ya para terminar, porque la panza se me quiere explotar, queridos amiguitos, yo creo que yo mañana voy a hacer caquín guiri rosado, por la cantidad de colorante rosado que he metido en este cuerpecito hoy, ya les contaré por mis redes sociales, bueno, ya para terminar voy a probar, esto se llama Pocky, estos son unos bizcochitos rellenos, con una cremita de fresa, uff, lo abrí, y el olor que sale promete, está riquísimo el olor, ah, sí, se ven bonitos, miren, vamos a ver qué tal, que rico está esto, que está rico, 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 y chirrín chirrán, hasta aquí el videíto de hoy, yo espero que te haya gustado, si fue así, regálame un like, 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 y si eres nuevo por aquí, y llegaste viendo el video hasta aquí, todavía no te has suscrito, pero que tú estás esperando, suscríbete, es fácil, gratis, no te vas a arrepentir, porque este canal es bien divertido, suscríbete, y nunca más estarás triste, un besito bien grande, y nos vemos en el próximo video, muah, y nos vemos en el próximo video,